¡Gracias! 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 ¿Pero eso seguimos, por supuesto? ¿Planes de moda hay o de momento no? No. Bueno, imagino que estáis un poco alucinando, ¿no? Que lo que está saliendo ahora con todos los toreros... Estrella, Morente y Javier Conde que discutieron. Francisco Rivera con Pepi y Liria. No sé si se va a escender ahora ha comentado algo. No. No sé nada, pero de todas formas... No sé, en el mundo del toro siempre parece que hay... que hay este movimiento cuando acaba la temporada. Pero yo por lo que sé son... personas muy nobles y muy normales.